Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos la Copa KC y como siempre les voy a presentar los mejores decks. Los decks que más vamos a estar viendo en esta nueva temporada de KC. Y bueno, empezamos con el que seguramente será el mejor deck, o bueno, el más visto por lo menos, el deck de los PKs, Phantom Knights, Caballeros Fantasmas. El deck es muy sencillo, el deck simplemente se dedica a spamear monstruos y lo bueno es que aunque te ataquen, aunque ya te hayan destruido tus monstruos, los mismos monstruos se vuelven a revivir estando en el cementerio o incluso algunas de las cartas de magia de trampa pueden hacer eso. Y con eso protegerte un rato más para que en el siguiente turno puedas volver a ser jugada. Esta es una de las cualidades principales de este deck. Y bueno, ya después tenemos varias opciones de rangos 3 y 4 que pueden hacer el deck. Principalmente es el Caballero Fantasma de la Espada Quebrada, puede destruir una carta al destruir también una de tus propias cartas. Entonces también lo que puede hacer, se puede destruir a sí mismo y lo bueno es que cuando es destruido puede revivir a otros dos para hacer un Exit 4. Por eso es que aunque no tengamos monstruos de nivel 4, tenemos Exit 4. Y bueno, eso te da muchas probabilidades de terminar duelos. Igual, muchos se dedican nada más a quitar el Back Row de alguna u otra manera para poder asegurar los ganes. Pero sí, en estos momentos creo que va a ser de los mejores decks. Luego nos vamos a uno que seguramente muchos ya habrán estado viendo. Y clavado yo lo iba a poner como Tier 3, pero debido a que sí es muy popular, lo voy a dejar como Tier 2. El nuevo deck de Gandora Rey. Gracias a la nueva habilidad, este deck se hizo muy popular. Es un poco parecido al deck de los PKs, en donde estas cosas van a poder sacar un montón de cartas, bueno un montón de artilugios. Entonces pues entre ellos mismos se sacan, con eso creas tu cementerio, con eso aguantas un rato. Y con eso luego puedes ya invocar a tus monstruos más poderosos. Dragón del Caos Levionero, el Giga Rey. Y con eso despedazas a tu oponente. También están metiendo una de las nuevas cartas que básicamente se está convirtiendo como una staple. debido a que este puede reducir el ataque de todos los monstruos en el campo, incluyendo los tuyos, en el nivel o rango. Entonces lo genial es que lo puedes enviar antes de invocar a tus monstruos y te sirve para poder desterrar para invocar a tus otros monstruos. Por eso es que sirve más en este deck. Pero bueno, aún así, si tienen algún deck que tenga monstruos de niveles o rangos muy bajos y que puedan tener mucho ataque, pues esta carta va a ser muy buena también. Bien, igual luego le subo el video con este deck. Si es que llego a conseguir a alguien que tenga todas las cartas. Digo, creo que lo principal sería por lo menos una copia más del Levionero, ¿no? Pero sí, luego se los haré llegar. Vale, nos vamos a el siguiente deck. El deck que muchos ya van a estar hartos, el deck de las arpías. Igual que los pecas, un deck free to play, debido a que no más necesitas prácticamente una sola minicaja. Para poder sacar las cartas más importantes del deck. Las que te hacen los combos y luego poder invocar a la cibernética de corte para poder estar regresando a la mano monstruos del oponente. Al activar cualquier carta de magia o trampa, ya sea tuya o de él. Pues muy buen deck. Igual como tiene spam de monstruos, podemos poner exits rangos 4, los que queramos. No voy a explicar nada más porque ya es un deck que hemos visto muchas veces. Igual, el video en el canal. Y nos vamos ahora a lo que considero como tier 3. Primero tenemos a los Abyss Actor. Los actores del abismo. Es un muy buen deck que te saca las cartas que necesitas sí o sí. Igual pueden spamear monstruos. Y debido a los pagos que tienen, tienen la opción de poder sacar utopía y evolucionarlo al rayo utópico. Cuando ya tengan menos de mil puntos de vida para poder eliminar a su oponente rápidamente. Hacerle OTK. Pero sí, antes este deck se combinaba también con algunas de las cartas de los Odais. Ya actualmente no lo está haciendo. Y están prefiriendo también llevar tumbas selladas. Para que no se pueda mover nada del cementerio. Para contrarrestar algunos decks. Ya que este deck casi no usa el cementerio. Digo, casi siempre todo va a ir al extra deck. Pues igual, buena opción de deck. En donde el deck principal sale puramente en una mini caja. Y luego nos vamos a el otro tier 3. Que son el Buster Blade. Precisamente tengo grabado este deck desde enero. Pero jamás lo subí por tiempos. Pero bueno, igual en este tiempo se lo subo. Vale. Robar sentido nivel bajo. Porque solamente tenemos un solo monstruo de nivel bajo. Que es la cría. Cuando invoques a la cría. Ya podemos buscar cualquier carta de los Buster. Ya sea la fusión de antes que siempre lo buscábamos. Pero la principal es la carta de trampa. La carta de trampa. Descartamos una carta. Y invocamos de manera especial desde el deck. Un monstruo Buster Blader. Pero lo principal es que estando en el cementerio. Desterramos la carta. Y podemos invocar por fusión. Entonces con eso ya podríamos invocar al Buster Blader. El esgrimista. Y bueno, si logramos tener a estos dos en campo. También podemos hacer Synchro 8. Tenemos varias opciones de Synchros 8. Primero el Buster Dragon. Que es el que ya nos quita que tengamos que poner la carta de cirugía de ADN. Ya no necesitamos. Ya con este wey ya transformamos a todos en monstruos dragones. Perfecto. Pero también tenemos otras opciones muy buenas de niveles 8. Como la Arpia de Corte. El Stardust. O el Dragón de Chatarra. Y listo. En caso de que podamos evolucionarlo una vez más. Podemos hacer el Dragón Vermilion. Pero bueno. Ya esos son más bien Staples. Básicamente lo esencial del deck son estas dos cartas. La Trampa. Y alguna que otra copia de estas cartas. Y bueno. Obviamente la fusión va. Y listo. Esos son los decks de la Tear List. Pero también. Vamos a estar viendo otros decks. Otros decks que se pueden considerar buenos. Decentes. Por ejemplo el Water Exit. Melodiosas. Decks que antes estaban dentro del competitivo. Pero solamente voy a mencionar el que siempre estamos viendo. El que siempre en rangos bajos van a estar apareciendo. Siempre vamos a estar enfrentando por lo menos uno que otro Blue Eyes. Esto creo que es lo más común. Igual. Está el deck de Gaias. Creo que no lo tengo por aquí. Si aquí está. Deck de Gaias. Entonces. Esos tipos de decks que son muy sencillos de armar. O que son muy populares entre la gente. Como el Blue Eyes. Pues siempre la gente lo va a querer armar. Entonces. Son decks que sí o sí vamos a ver. Por más que no estén dentro del competitivo. Y digo. También se pueden dar una idea. Si vámonos a la clasificación de popularidad. Y ahí vemos ahora sí. Monstruos. Vemos Blue Eyes en primer lugar. Vemos el Gandor en segundo lugar. Vemos P.K. También. Vemos los Gaias como dije. Vemos. Ah bueno. Igual están los Satellar Knights. También deck de estructura. Entonces. Ahí vemos varias opciones. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Qué decks van a estar usando. Por mi parte. Eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan con qué deck jugar. Se den unas ideas de cuáles son los decks que más vamos a ver también. Dale. Ahora sí me despido. Bye bye. Chau. 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 ¡Gracias!